Soy Yannick Mazzetta del Castillo, Miss Perú 2020, segunda finalista del Miss Universo, la Pantera Inca y como todos ustedes cariñosamente me llaman, su reina del Bicentenario. En un año tan importante, donde cumplimos los 200 años de independencia, celebramos nuestro Bicentenario, el hecho de que yo haya llevado un traje inspirado en la parihuana, luciendo la roja y blanca ante el universo y que todos se sientan orgullosos de verlo y que recuerden que estábamos cumpliendo los 200 años, fue un orgullo y siempre llevaré la bandera del Perú en mi corazón y a todos lados donde vaya. Todos nacemos con un propósito en esta vida, a mí me tomó mucho tiempo conocerlo, conocerme y saber cuál era mi misión. Yo fundé una ONG de los Heroes Perú, que es para ayudar a los niños y niñas que son sobrevivientes del abuso sexual. El momento más importante y el que voy a agradecer toda mi vida fue cuando yo fui llamada al Top 5 y tuve la oportunidad de alzar mi voz. Gracias a Dios me tocó una pregunta que estaba muy cercana a mi corazón y cada vez que veo la respuesta que di, porque yo de verdad no sé de dónde saqué las fuerzas para hacerlo, digo que Dios me puso en ese momento, en esa noche y me dio esa oportunidad no para que yo destaque, sino para dar un mensaje y para que todas las personas del mundo entero, todos los sobrevivientes del mundo entero, niñas, niños, mujeres que me escucharon puedan buscar una inspiración, puedan salir adelante, puedan superar ese dolor y que sepan que no están solas. Yo inicié mi reinado con esas palabras, les dije que no están solas, que yo lo creo y culminé en el concurso con un mensaje tan poderoso que hasta ahora es es algo, es una bendición totalmente, es una bendición el hecho de que yo haya podido alzar mi voz por tantas personas que lo necesitan y lo continuaré haciendo, porque como les dije es mi misión en esta vida. En cada viaje que yo hice conocí a muchas personas que tocaron mi corazón, trabajé con diferentes organizaciones, ayudé a muchas comunidades, me permitió abrir los ojos a diferentes realidades y ver que se necesita más ayuda de lo que ustedes piensan. Trabajé constantemente para poder brindar todo el apoyo necesario y que lo continuaré haciendo, continuaré recorriendo mi Perú, continuaré visitando a todos los lugares que me abrieron las puertas, los albergues, a las niñas, a los niños, que tan amablemente pudieron conocerme y yo pude conocer sus historias. Historias que me inspiran cada día, sonrisas que me alegran cada vez que las recuerdo y sobre todo que me impulsan a seguir trabajando por mi Perú. Ser Miss Perú es ser una mujer real, con causas reales y un propósito al cual la motiva a seguir ayudando y apoyando a su prójimo. Es una mujer que de verdad se preocupa por su país y que está dispuesta a dejarlo todo para ponerse a servicio de los demás. Es una responsabilidad muy grande, que no cualquiera lo puede asumir, pero la persona que sea la responsable de llevar la banda tiene que tener estas características, ya que es un año en el cual tú tienes que olvidarte de las cosas materiales y enfocarte en lo que verdaderamente importa, en las verdaderas necesidades de tu país y de las personas que están a tu alrededor. No pueden ser personas egoístas, tienen que aprender a dejar el ego de lado, asumir las cosas con responsabilidad, humildad, respeto. Tienen que ser agradecidas también con el cariño, con el apoyo y con todas las personas que estén a su alrededor, porque tienen que recordar que ustedes no son nada sin la gente que las apoya. Después de un año de reinado, yo he crecido, me he dado cuenta de muchas cosas que yo tenía que mejorar y las he aceptado con humildad para seguir adelante. Me di cuenta también de mis debilidades, continué trabajando en ellas y continúo trabajando para ser una mejor persona cada día. Este año, siendo Miss Perú, me ayudó a conocerme a mí misma todos los días, a superarme constantemente. Seguiré trabajando de la mano de la organización porque quedaron muchas metas pendientes, muchas cosas por cumplir y sobre todo, quiero que sepan que mi compromiso con ustedes no tiene una fecha límite, no es solamente un año. Mi compromiso con ustedes es para siempre.